Mis queridos amigos en Cristo, la transfiguración de Jesús no es un milagro en el sentido de sus otros milagros, como convertir el agua en vino, multiplicar los panes y los peces, o restaurar la salud o incluso la vida de alguien. A medida que estos milagros revelaron la gloria oculta de Jesús, la transfiguración fue un milagro en un nivel completamente diferente. La transfiguración les reveló a Pedro, Santiago y Juan su gloria visible. La transfiguración fue un antecipio de la gloria que se revelará en su resurrección en Pascua. Como todos los milagros, la transfiguración es un momento de enseñanza para los discípulos. Jesús no solo muestra visiblemente la gloria que ha poseído por toda la eternidad, sino que también muestra a sus discípulos la gloria que quiere compartir con todos nosotros. Por lo tanto, Jesús no está enseñando a través de su transfiguración que es lo que él ya posee. Nosotros también podemos poseerlo, sino si lo queremos. El teólogo del siglo II, San Ireneo, enseñó que la gloria de Dios es un ser humano plenamente vivo. Y la gloria de un ser humano es perseverar y permanecer en el servicio de Dios. Cuando el Padre habló a través de la nube, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Dios el Padre les estaba enseñando a los discípulos que si ustedes también quieren participar de la gloria de su Hijo, como un hijo o una hija amados, sigan el ejemplo de Jesús. Nuestro trabajo de cuaresma es liberarnos de esos obstáculos, barreras o cargas excesivas que nos impiden estar plenamente vivos para vivir verdaderamente nuestra dignidad baptismal como hijas e hijos amados. Sin embargo, ¿con qué frecuencia tenemos una respuesta poco, convincente o una excusa como la de Pedro de que debemos quedarnos quietos? La edad, el ajetrejo de una carrera o trabajo escolar, la fortaleza física o mental, o incluso la pandemia, no pueden ser nuestra razón para no hacer algo en esta cuaresma. Nadie está excusado de darse por vencido y retribuir la cuaresma es nuestro éxito de la presión a la gloria. Mientras los israelitas siguieron la columna de nube y fuego a través del desierto hasta la tierra prometida, nosotros también debemos mantener nuestros ojos en Jesús mientras nos conduce de la esclavitud de pecado y de la muerte a la gloria. Dios los bendiga y feliz carisma.